El Ministerio de Industrias y Productividad realizó el Encuentro Empresarial Multisectorial en Cadena Industrias 2015. En esta reunión participaron 40 empresas automotrices, cosméticos y de alimentos, cuyos representantes realizaron entrevistas de negocios con 120 proveedores de diferentes sectores como plásticos, vidrios, metalmecánica, gráfica y otros. Bueno, lo que buscamos es que las empresas, especialmente las proveedoras, puedan generar oportunidades de venta directamente con las industrias locales. Sabemos que las industrias locales, muchas de ellas, importan sus productos, pero también compran localmente. Y por lo tanto es importante poner en vitrina y que definitivamente se generen estas oportunidades de negocio porque sabemos y conocemos nosotros como Ministerio de Industrias y Productividad que hay productos de altísima calidad, que necesitamos generar más oportunidades y más espacio. Gracias.